¡Ay, mi amor! Pero qué alegría tenerte acá. Yo la verdad pensé que no te iba a encontrar, mira. Porque te llamé todo el día, toda la tarde y no me atendías. No sé que estás en estrella. No, no, estaba en el acto. Hoy era el acto en Junior. ¿El acto de...? Por la lealtad. Todos juntos. ¡Ay, mi amor! Todos juntos por Perón. ¡Ay, 17, claro! ¡Ay, hoy! Día de la lealtad. ¿Vos sos leal? Sí, es que lo que pasa es que desde que no me viene, perdíse a la cuenta de los días, no sé en qué día vivo del mes, mira. Yo te lo recuerdo. 17 de octubre, Día de la Lealtad a nuestro general. No, no, yo soy leal, mi amor. Yo soy leal a mi marido, Hernán Ingenio, y soy leal a los valores que llevaron esta patria a ser lo que fue cuando esta patria era realmente grande. En la época de Sarmiento, en la época de Carlos Saúl. ¿Qué? Dejá de nombrar cosas asquerosas. ¿Qué? ¿Cómo asquerosas, mi amor? No, no puedo actuar. Conocí mundo, con este país no se puede ir a ningún lado ahora como está. Por favor, ¿a qué sos leal? ¿A qué...? ¿Por qué no sos leal? A una causa, a una causa, al peronismo. Defierta el peronismo. Ay, ¿cómo se me dio vuelta a ese peronismo? A ver... Peronismo. Ay, pero se te está volviendo macheta. No, no, estoy cansada. ¿Cómo tenés que ir el viernes, entonces? Sí, el viernes. El viernes, que hay un acto el viernes para el otro peronismo. También, sí, peronismo. ¿Vas ahí también? A ver... Y está José Manuel, peronismo. Está José Manuel. Ay, que son nerviosos. Eso es que es natural, no es votos. Ay, ¿qué me estás queriendo decir algo a mí? ¿Eh? No, no. También, también. No, tenés como crecido el vello ahí. Sí, muy bueno, mi amor, de los nervios. De los nervios me agarro unos nervios tremendos. Ay, mi amor, vos tenés que ir el viernes. Si te vas a la aire libre. Vamos, vamos, dale. ¿Vas el viernes? Al parque Sarmiento, dale. Si vas el viernes voy, dale. Si vas el viernes voy. Ay, qué lindo. Ay, que hay, habla José Manuel. Una más. Pero que no venga la Nancy, no le digas a la Nancy, que va a tirar mal. No, bueno, la Nancy no sé si va a venir, pero a mí me gusta que sale aire libre, porque ahora que somos todos lanatistas, fuman, 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 todos, ¿viste? ¿Vos sos lanatista? Pero claro, mi amor, por supuesto. Entonces no vengas. Ah, 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 eras leal, ahora no sos leal. Pero no la nata, no soy leal a la nata. Así está el país. Gorno vendido al extranjero. Ah, mira vos discriminando. Ahora voy a llamarle a nadie. Agente de nadie, agente de nadie, la señora está discriminando a un periodista argentino. Mira vos, ¿eh? Así que sos leal, pero por favor. Y ahora terminamos discutiendo. Y todo esto, ¿sabés quién tiene la culpa de que estemos así? La nata. No, mi amor, ¡este gobierno de zurdas!